hola mis amigos de guaco el cordobés hoy vamos a realizar una deliciosa gallina guisada la gallina guisada hecha en la ciudad para disfrutar con toda la familia bueno vamos a agregar un chorrito de vinagre a lavarla muy bien con abundante agua ya está porcionada la gallina vea ya quita previamente porcionada y vamos vamos de igual forma a picar ajito pito bien picadito de igual forma berenjena necesitamos la conchita de afuera y vamos a aplicarla muy bien aplicar berenjena vamos a ir reservando de igual forma todo lo que vamos picando y vamos de igual forma a picar zanahoria que no debe faltar esta vitamina vamos a aplicar cebollín o cebolla larga de igual forma vamos a tomar un coco vamos a porcionarlo en parte pequeña para llevarlo a la licuadora vamos al vaso a la licuadora agregamos de igual forma tasa y media de agua y vamos a licuar vamos a sacarle el zumo del coco mal y para muy bien vamos a colarlo y vamos a reservar el zumo del coco bueno en una olla a presión o una olla pitadora vamos a agregar la gallina vamos a acomodarla muy bien y vamos a proceder de igual forma agregarle tasa y media de agua o una tomada de agua vamos a agregar cebolla picada vamos a agregar unos 45 dientes de ajo vamos a agregar de igual forma la verdura que ya habíamos previamente picado ajito pito zanahoria berenjena cebolla larga y cilantro vamos a agregarlo vamos a acomodar muy bien que se mezclen esos sabores para que quede un delicioso guiso vamos a agregarle sal al gusto de igual forma vamos a agregarle laurel tomillo orégano más agregarle todas estas hierbas finas a ver un toquecito de pimienta sazonador en polvo y para aplicar para resaltar sabores vamos a revolver muy bien pero vemos muy bien mis amigos porque esto va a ser una delicia tapamos durante 12 a 15 minutos y vea cómo va esto ya aquí hablando vamos a proceder a agregarle una papa grande picada vamos a agregarla de igual forma vamos a agregar el zumo de coco vea está una delicia se lo recomiendo para que lo haga allá a su familia haga lo vecino haga lo amigo su esposa a su mamá toda la familia se lo va a agradecer vea mis amigos de huaco el cordobés y así quedó esta delicia una gallina guisada para disfrutar en familia y amigos síguenos y comparte nuestros vídeos para más recetas